Comenzamos con la cantata, la esperanza sublevada y sinfonía de un sentimiento, la obertura. La cantata, la esperanza sublevada y sinfonía de un sentimiento, la obertura. La cantata, la esperanza sublevada y sinfonía de un sentimiento, la obertura. La cantata, somos el subsuelo de la patria sublevada, somos la esperanza, la esperanza germinada, germinada. Somos el subsuelo de la patria sublevada. Somos la esperanza, la esperanza germinada, somos el subsuelo de la patria sublevada. Somos la esperanza de nuestros pueblos amados, pueblos hermanos, pueblos hermanos de cara al sol. Somos la esperanza sublevada y sinfonía de un sentimiento, la esperanza sublevada y sinfonía de un sentimiento, la esperanza sublevada. Lucha por su liberación. Somos el subsuelo de la patria sublevada. ¡Candombe! ¡Candombe afro-rioplatel! ¡Candombe afro-rioplatel! Somos el subsuelo de la patria sublevada. Somos el subsuelo de la patria sublevada. Somos la esperanza, la esperanza germinada. De esta nuestra pacha, nuestra madre solidaria. Somos el subsuelo, el subsuelo de la patria. Somos el subsuelo, el subsuelo de la patria. De esta patria libre, justa y soberana. Somos la esperanza germinada. Somos el subsuelo, el subsuelo de la patria. ¡Candombe afro-rioplatel! Somos gente simple que sueña, lucha y trabaja Somos argentinos, argentinos hasta el alma Somos la esperanza, la esperanza postergada De esta nuestra patria, nuestra madre soberana Somos el pueblo, somos la patria El laburante, de la esperanza Sublegada de amor, de amor y decisión De amor y decisión De amor y decisión De amor y decisión Somos el subsuelo de la patria No vamos a permitir que nos arranquen la esperanza de Cuaco Desde las entrañas También somos, somos la lanza contra el conquistador Somos Mariano Moreno en su plan de operación Somos el 17 de octubre Somos el 2003 Somos negros mulatos conquistando libertad Somos descamisados Somos el pueblo federal Al contrario de lo que dice la derecha porteña Que desveña de las raíces de la Argentina y de la patria grande Somos nosotros Somos aquella lanza contra el conquistador Somos aquella lanza contra el conquistador A cuando Domingo Perón A cuando Domingo Perón Que rinzas en el norte Famosas montoneras Que contra el invasor Toda su vida dieran Palma Somos, somos nosotros Pueblo de cara al sol Somos los descamisados Coraje y rebelión Somos todos los compañeros El 17 de amor Somos aquella lanza contra el conquistador Y Mariano Moreno Con su plan de operación Milicias populares Criollas y orilleras Que contra los ingleses Toda su vida dieran Somos negros mulatos Conquistando libertad Somos el sal de corvo En batallas de unidad Somos la tacuara De la montonera federal También la defensa De la dignidad nacional Eso Y somos la barbarie Para la mente sermientina Y somos el gauchate Para José Hernández Perseñido siempre Como denostado Somos el malón El malón original Somos ese pueblo Pueblo de la plaza De plaza de mayo De plaza congreso Y de todas las plazas Que estamos expresando Nuestro sí a la patria Nuestro no a Macri Nuestro sí a la unidad Nuestro sí al avance A la solidaridad Al siglo XXI Que nos encuentra unidos Y organizados Somos la tacuara De la montonera federal También la defensa De la dignidad nacional Somos el subsuelo De la patria Somos el subsuelo De la patria De esta patria Libre y soberana Que no volverá nunca Jamás a los noventa Somos el subsuelo De la patria Hasta la victoria siempre Continuamos Con esta cantata Latinoamericana Para la memoria La verdad Y la justicia Somos vientos De la resistencia Allá en el 55 Y los 90 No queremos regresar A esa dura Durísima etapa Para la Argentina Somos las compañeras hermosas camaradas que avanzan de sin dudas como la Pachamama mujeres luchadoras mujeres provincianas que reverdecen la noche con su halo de esperanza Somos esas mujeres encendidas por siempre como Juana Zurduy como Cristina y Evita Perón con la llama eterna revolucionaria libre, justa y soberana latinoamericana 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 somos la lealtad del pueblo unido que nunca jamás será vencido somos Pachamama que regresa que discutamos sus promesas Somos los socialistas y también anarquistas Y huyendo de la guerra, tan cruel imperialista Fuimos pueblo organizado en los primeros sindicatos y en la joven democracia como radicales natos. Somos nosotros, pueblo argentino y latinoamericano unidos. Ahora continuamos con este recorrido de la cantata latinoamericana al subsuelo de la patria sublevada. Con un malambo, un triunfo latinoamericano, este triunfo no es un triunfo para los de arriba sino para los de abajo, un triunfo popular que cuenta la historia desde la profundidad, desde más de 500 años pasando por el 17 de octubre y hasta llegar a la actualidad. ¡Vamos a cantar juntos con alegría! La historia ya comienza y es conocida, de patas en la fuente, la historia mía. Estas coplas nacieron del pueblo unido, de gringos acriollados, negros nativos, coplas de los abuelos, tuyos y míos, coplas del pueblo argentino. La vida por Perón, como en los años de exilio, el pueblo no lo dudó, nunca más lo traicionó, el pueblo lo liberó, para liberarse después, el pueblo trató a Perón, que duda cabe ya pues. El pueblo unido jamás será vencido. Argentina, patria mía, yo te quiero liberada, patria mía, de la mano de América Latina. Patria mía, yo te quiero liberada, patria mía, libre, justa y soberana, de la mano de América Latina. Todos unidos triunfaremos, compañeros, a no aflojarles. Ahora vamos a ser un chamamé de la patria correntina y de la nación guaraní, sin fronteras, de Brasil, Paraguay, Argentina. Yo soy de ese movimiento, movimiento de amor al pueblo. Somos de América Latina, somos un gran movimiento de pueblos que luchan por su libertad. Somos de América Latina, somos un gran movimiento de pueblos que luchan por su libertad. Greñado de sol, greñado de esperanza, de liberación. Movimiento de amor al pueblo, claro que lo soy. Porque soy fuego que nace desde abajo, para abrigar los ideales más humanos. El hombre nuevo y su compañera, que juntos crean la nueva era del pueblo. Soy de ese movimiento de amor al pueblo, soy de ese movimiento de amor al pueblo, soy camarada, soy compañero, soy combativo para quemar. Piquete y olla popular, yo soy la lucha y la resistencia de un paso atrás. Soy de ese movimiento de amor al pueblo, soy de ese movimiento de amor al pueblo, soy de ese movimiento de amor al pueblo, yo soy de abajo y tengo un sueño, por eso canto ya mi verdad. Soy de ese movimiento de ese movimiento de amor al pueblo, soy de ese movimiento de amor al pueblo, tengo memoria y compañero, por eso a Macri le digo nunca jamás. Continuamos por nuestra música latinoamericana, argentina, ciudadana. Después vamos a hacer algunos tangos y chancareras también. Vamos a hacer un joropo venezolano en homenaje a nosotros mismos, a los pueblos que luchamos contra esa fuerza brutal, que son los poderes económicos de la antipatria, que están detrás de Macri y detrás de la restauración conservadora. Este tema se llama a la fuerza popular organizada, contra la fuerza brutal de la antipatria. No a los golpes blandos en Latinoamérica, ni Ecuador, ni en Venezuela, ni en Bolivia, ni en Argentina. A la fuerza brutal de la antipatria, no pondremos nuestra fuerza popular, organizada por los trabajadores, en la fuerza brutal de la antipatria, en Venezuela, que no en Venezuela, ni en Venezuela, ni en Venezuela, ni en Venezuela. El pueblo unido, unido de verdad. Porque la patria no se vende, la patria se defiende, esa es la verdad. Aunque pa'l gorila esto no es igual, para nuestro pueblo es sencillo no más, esa es la verdad. Esa es la verdad No nos callaremos jamás, nunca jamás De pie por nuestra dignidad Ni nos quedaremos de brazos cruzados Pondremos el hombro, el pecho y la mano Esa es la verdad Esa es la verdad Como enseñó la compañera Evita Así lo siente la masa popular Dar la pelea a donde haga falta Dejar al sol y siempre hasta el final Porque la patria no se vende La patria se defiende Esa es la verdad Aunque para el gorila eso no se igual Para nuestro pueblo es sencillo no más Esa es la verdad La verdad Esa es la verdad La verdad La verdad La verdad La verdad A la fuerza brutal de la antipatria Le opondremos nuestra fuerza popular Patria Patria sí Macri no Bueno Ahora Todos son temas de amor El amor al pueblo El amor a la patria Amor a la pareja Amor a la familia Y por amor es que estamos Militando por Con nuestro presente Con nuestro futuro Y con la memoria de siempre Vamos a hacer Una cumbia Una cumbia huayno Que se llama Las mayonías populares Dedicada a todos nosotros Que estamos Saliendo Poniendo el hombro Saliendo a A bancar este proyecto Nacional popular Vamos compañeros Vamos a bailar Vamos camaradas Vamos a chuchar Vamos mis hermanos Vamos a cantar Vamos todos juntos Que hay que triunfar Para Hay que viva Hay que viva La unidad Y que viva Hay que viva La masa popular Hay que viva Hay que viva La unidad Y nuestra vida Inmortal Las mayorías populares Pasan al frente Sin temor Amasando siempre Su destino Siempre 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 Cara al sol Amasando Siempre Su destino Siempre Siempre Cara al sol O dejamos El 17 Liberamos A peor Creando De aquel instante Nuestra gran revolución Hay imagen Y semejanza De los sueños El amor Desde el fondo De la historia Nuestra patria Floreció Vamos Paso en las calles Y en los barrios Se vino Del campo A la ciudad A luchar Con sabor A pueblos Milenarios Se impuso A fuerza De verdad Peleando Por los diablos Por la justicia Social Con redoblantes Y bombos Nuestra voz Se hace escuchar Señalando A los traidores Burocracia Sindical Siempre Con la patria Al hombro Combatiendo El capital Siempre Con la patria Al hombro Combatiendo El capital La recuperación De la política Nuestras esperanzas Nuestras esperanzas Recobró De la mano De un flaco Peronista Que había Venido Desde el sur De la mano De un flaco Quisnerista Que había Venido Desde el sur Ni persecución Ni exilio No han podido Ni podrán Desvirtual Nuestro camino Nacional Y popular Por la sangre Derramada Que el pueblo No olvidará Jamás Nunca Negociada Por ella Vamos a triunfar Después del argentinazo Nuestro pueblo Está de pie Obligando a los cipayos A bajar la vista Pues Porque tenemos memoria Somos combativos Pues Somos revolucionarios Como Evita Y como el Che Somos revolucionarios Como Evita Y como el Che ¡Fuerta! Después de habernos caído Nos volvimos a levantar El abismo menemista Triste y neoliberal Confío en la militancia Nacional y popular Y confío que en mi patria Eso no volverá más Macri, Macri, nunca más Eso no volverá más Macri, Macri, nunca más Eso no volverá más Macri, Macri, nunca más Eso no volverá más ¡Ay, nunca más! ¡Ay, nunca más! ¡Las mayorías populares! No viene de Europa, pero lo acriollamos. Nuestro bandoneón del tango...